El proceso de paz en Irlanda del Norte se tambalea 11 años después de la firma de los acuerdos del Viernes Santo. Un policía ha muerto esta madrugada en la localidad de Craigabón, a 40 kilómetros de la capital norirlandesa. El agente resultó tiroteado en una emboscada mientras investigaba una actividad sospechosa en una zona del condado de Armagh. Uno de los disparos le alcanzó en la cabeza. El jefe del servicio policial de Irlanda del Norte ha lamentado lo sucedido. Hoy un oficial de policía ha atendido a una llamada de alerta y ha sido disparado. Déjenme ser claro, no vamos a cesar en nuestro trabajo de protección a la comunidad. Continuaremos implacables con lo que hemos hecho hasta ahora. El primer ministro británico, Gordon Brown, ha condenado el asesinato y ha sido muy duro con los autores. No habrá vuelta a los viejos tiempos. Estos son asesinos que tratan de distorsionar, perturbar y destruir el proceso de paz construido para la gente de Irlanda del Norte. El IRA auténtico ha reivindicado este asesinato, que se produce tan solo 48 horas después de que este mismo grupo escindido del IRA matara a dos soldados en Antrim. El IRA matara a dos soldados en Antrim.